Hey que tal gente como están? Sean bienvenidos a otro video mas para el canal Esta vez gente voy a estar hablando sobre las armas Splinter, Shader y Brison Ya que bueno, ya que seguramente se habrán enterado que nerfearon bastantes armas Entonces voy a estar hablando sobre estas armas que no fueron nerfeadas Y que siguen siendo bastante buenas, ok? Aquí me equipa la crisis, pero voy a estar hablando sobre la chicochi ya que me salió mejor gameplay con este robot Estas armas Shader hacen 16.200 de daño, ok? Las tengo en el M2 nivel 6 Aquí están las Splinter, 12.510 de daño a nivel M2-12 Módulos Nuclear, Repair, Emione, Use el Conduit, de Drone tengo el Drone Shai Que fue algo nerfedo, pero creo que sigue siendo bastante bueno Por el tema de las stun, durabilidad y todo eso Y el piloto Bebko Lovice, si quieren sacar una captura de pantalla es su momento Así es como lo llevo y así es como yo siento que va bastante bien, ok? Y si quieren conseguir estas armas gente, las pueden encontrar en esta tableta azul de plata Todavía dan componentes y hasta la arma completa En este caso me salió la Splinter por acá Me salió completa Así que si quieres intentar conseguirla, aprovecha porque no se sabe cuándo la van a quitar Porque ya lleva bastante tiempo en el juego Y en esta tableta ya lleva muchísimo tiempo Así que si quieres conseguirla, apresúrate porque no se sabe cuándo la van a quitar Quizás si la quitan en el próximo evento Y pues lo malo es que ya quitaron las ediciones especiales Ya no se pueden conseguir Así que nomás estarías consiguiendo las ediciones normales, ok? Y pues bueno, aquí les estoy dejando un gameplay de fondo del mapa Ground Zero con el ocho coche Que ya les mostré la combinación por cierto Y pues más que nada en este gameplay les voy a mostrar lo que pegan estas armas Porque miren, ahora van a ver con este Curry lo que pegan Mira, uno, dos, tres y ya, las están de una Y ahora ya está muerto, o sea, súper fácil matarlo Ahora van a seguir viendo lo que realmente pegan Porque apenas está empezando esto Apenas empezó la partida y ya lleva una tercera kill Y aquí ya va un Strider por acá Que por alguna razón O sea, me hizo raro porque no le detectaron los disparos Pero bueno, me hizo muerto Cuarta kill, ya, ya vamos Y aquí vamos con el ocho coche que tiene eléctricas Y las armas estas que no me acuerdo cómo se llaman las armas Que son como las en garganta de pantalón Pero en versión de robot Ya vamos con un godlike Ya vamos por la quinta kill, ¿no? Y pues ahí vieron cómo ya pegaron, ¿no? Estas armas Ahora van a seguir viendo con el Minus Igual el ocho coche fue nerfeado, gente Y yo siento que sigue siendo bueno Así que lo sigo usando Y realmente sigue siendo una buena opción Porque se llega aguantando bastante Así que ya, ahí nos llevamos un Titan Slayer Que me ayudó el Condor por ahí Que está bastante chatado, la verdad Con sus armas sónicas Y me llevé un segundo Titan Slayer, ¿ok? Realmente lo que pienso es que están muy chatados Realmente es lo que pienso Pero lo que pasa es que no mucha gente las usa Así que ahí es el problema Es que no mucha gente la usa Entonces aquí les voy a mostrar Porque realmente siguen sirviendo Mucha gente la dejó usar Desde ese nerfeo que le hicieron Que fue como del 25% de daño Si no me equivoco Aquí les voy a estar dejando una captura De lo que le hicieron a las armas Bueno, aquí está la captura Del nerfeo que le hicieron la vez pasada Que fue hace como 7 meses Un Shatter Menos 15% de daño 3.6 a 5 segundos de tiempo de recarga De 500 metros a 600 Y menos 20% de dispersión Y por último Splinter y Brison Menos 25% de daño Tiempo de recarga De 3.6 a 5 segundos Rango de 500 a 600 metros Y dispersión Menos 20% ¿Ok? Hay una diferencia de 10% de daño Con la arma Shatter Que fue la que menos nerfearon Y pues igual no sé mucho Por qué No nerfearon tanto La arma mediana Pero bueno Lo que más sufrió Fue la arma ligera Y la arma pesada Pero bueno Dejando a esa gente Ese fue el nerfeo que le dieron Hace como 7 meses Fue el único nerfeo Que le dieron a estas armas Y la verdad es que Yo sigo diciendo Son buenas O sea Siguen pegando No mucha gente las usa Y no sé Y aparte Les puedes poner una habilidad de piloto Que se llama Concentración de disparo Si no estoy equivocado Creo Que puedes aumentarle Hasta 25% De concentración de disparo Con tan solo Esa habilidad de piloto Ok Y me parece que este pilote De Eddie Noll También sirve Porque Como Sirve para escopetas Y estas armas son escopetas Supongo que Deben de servir ¿No? Y te estaría dando Otro 10% más De concentración de disparo En este caso En el 8 coche No estoy usando Nada de eso Y aún así Estoy pegando bastante Imagínate Le pones esas habilidades Pues Sería mucha diferencia Con esas armas Sería como que Más daño Y todo eso Más Más concentración Más que nada ¿No? No podría decir algo más Y pues esta fue La partida Que me dice 10 eliminaciones 11 balizas 5.4 millones De De daño ¿No? Que fue bastante Para hacer Con esas armas Y eso que el 8 coche Fue nerfeado Sigue sirviendo En mi opinión Sigue sirviendo Más que nada Porque tiene Muy buen aguante Así que Seguirá sirviendo Igual si le pones Un pascal Quizás puede hacer Mucho más daño Conforme vayas Haciendo las kills Porque te va aumentando Daño por cada Kilo asistencia Que vas haciendo Si no me equivoco Creo que ya es un 4% Porque lo nerfearon El pascal Así que Ahí tú vas a ver Que drone ponerle Yo lo estuve usando Con Shai Así que Me jueve Bastante bien Con esa combinación De drone Así que No sé que opinan De estas armas Realmente Son buenas O malas Quiero ver tu opinión En los comentarios Me gustaría leerlos Porque Como Nerfearon las Hazard Que las Blight Que las Decay Que las Magnetar Yo creo que Pueden ser buenas opciones Estas armas Shader Splinter Y Bryson Para que lo tengan Más en cuenta Si es que quieren Subirlas No tengan miedo Porque Siguen pegando Y dudo que sean Nerfeados Porque Como no mucha gente Las usa No les van a nerfear Si de la nada Mucha gente las usa Pues ahí sí Quizás sí las nerfean Pero Pero más que nada Eso gente Para que lo tengan Más en cuenta Y lo digo No son las mejores Hay mejores opciones Pero Ya esas armas Serían Pay to win Estas armas Llevan bastante tiempo En el juego Me parece que Casi ya un año Así que Sería eso gente Así que Sin más que decir Nos vemos En un próximo video gente Adiós